Y he perdido la razón Y he perdido la razón Porque te vas de mi lado Mírame que triste estoy En la calle sin comer Como un perro amarrado Aunque que culpa así soy Porque te alejas de mi Te confieso que te extrañe No No te olvidaré Aquella Una vez Yo me vuelvo loco Porque no No descansaré Esa no tener Tu cuerpo Desnude la invitación Mírame que triste estoy En la calle sin comer Como un perro amarrado No Aunque que culpa así soy Porque te alejas de mi Te confieso que te extrañe No 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 te olvidaré Aunque Aquella una vez Yo me vuelvo loco Porque no No descansaré Esa no tener Esa no tener Tu cuerpo Desnude la habitación No 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 Gracias por ver el video.